Dicen que eres Lo último que se pierde Aunque a veces me cuesta encontrarte Eres la sensación de fe Que las cosas van a salir bien Y la motivación Que alienta mi alma Y me da razón Esperanza, te espero Esperanza Esperanza, te espero Esperanza, te espero Y volviste Siempre nos reencontramos Me iluminas el destino Ay, linda esperanza De mi corazón Esperanza, te espero 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 Esperanza Esperanza, te espero 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 Esperanza, te espero